Harta de vivir en un etero patriarcado, no te gusta depilarte, quieres igualdad, este es tu canal, terminas y el que más. ¡Cómete patrón! No quería ni acurrar, ni tampoco estar odioso, así que me fui a dejar, de ser tan caro es que los dos, y quemar a mi patrón, pues mi choco es divertido, que la aleja de mayor, a todo el palo paribino. Mierda patrón, una mierda patrón, comer al hijo de mi patrón, como me hace Paris, hazte crota y vencí, hoy vine que morir a ti, como tú me has quemado a mi. Y es que yo antes fuera así, resolvido y negativo, pero el mundo laboral me volvió muy pecativo Es que brilla mi calor, y le di mi gasolina, cuando mi conducto anal, reventa de tanto amor Pierda o así, una pierda o así, una pierda o así, no me da el joven patrón Como hace parís, hace droga y verdes, hoy te quemo yo aquí, jamás tú me has llegado a mí Pierda o así, una pierda o así, una pierda o así, no me da el joven patrón Como hace parís, hace droga y verdes, hoy te quemo yo aquí, como tú me has quemado a mí Ay, hey, calimoso, I don't live en la calle I don't like ferrecito, I don't wanna marchar I don't like ferrecito, I don't like ferrecito, I don't wanna marchar ¡Hey, goles a ver mi! ¡No hay no nizan como turra! ¡Hay no laico hasta aquí en la air! ¡No hay no wanna acancelar! ¡Hay que ir con el tuan! ¡Tienes que ir con el motherfucker! ¡Hay no wanna fucking bazar! ¡Eusko jaudan en chat! ¡Hey, hey, palibaco! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Poca cola, kill and wine! ¡Hey, kill and wine! ¡Hazituko dinear daua! ¡Badaritatua! ¡Besko dina hiatara! ¡Erre diazka txereko! ¡Berturitza oka guanora! ¡Grun roja ematen! ¡Si bat entzuna! ¡Karroi dondo real! ¡Guasek dina hidano! ¡Txiru indura diatzean! ¡Hopo entu nahi! ¡Yuk zata! ¡Suscríbete al canal! 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 lado por supuestos amigos, mentira y gorda, he sido yo, rompelo, la voz me dice, rompelo, cuidado, la voz me dice, cuidado, create a ti mismo, no destruyes, yo soy mi madre y mi fuñetero padre, hermano querido, soy mi propio hijo, yo soy mi familia, mi patria y mi estado, mi único dios, mi ángel caído, rompelo, la voz me dice, rompelo, cuídalo, la voz me dice, cuidado, create a ti mismo, no destruyes, create a ti mismo, no destruyes, siempre la cabeza, siempre todo en mi cabeza, solo yo con mi responsabilidad, de mi destino de mierda, 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 pa' que te da cabeza, con un cenicero grande, pero dime por favor, pa' que quiero yo esta mierda de zapatos, de la voz a la sol. ¡Baldita burguesía! ¡Baldita sociedad! ¡Odio el grideo y cobro por tocar! ¡Soy un tipo decadente! ¡No tienes sin parar! ¡El sistema se utiliza! ¡Baldita ¡Baldita burguesía! ¡Baldita burguesía! ¡Baldita sociedad! ¡Odio el dinero y cobro por tocar! ¡Yo soy puta federada! ¡Y a mí que si lo haces gratis eres puta igual! ¡Puta quiero ser! ¡Si te pagas que amaré! ¡Puta como tú! ¡Corra y págame! ¡Puta quiero ser! ¡Si te pagas que amaré! ¡Puta como tú! ¡Corra y págame! ¡A ver si te pagas que amaré! ¡Puta como tú! ¡Corra y págame! ¡A ver si te pagas que amaré! ¡Baldita burguesía! ¡Baldita burguesía! ¡Baldita burguesía! ¡Baldita burguesía! ¡Baldita social! ¡Odio el dinero y cobro por tocar! ¡Nunca serás suspendido! ¡Tú nunca que me págame! ¡Es porque a ti soy cretino! ¡Y a mí que le contigo! ¡Puta quiere ser! ¡Si te pagas que amaré! ¡Puta como tú! ¡Corra y págame! ¡Puta quiere ser! ¡Si te pagas que amaré! ¡Puta como tú! ¡Járete! ¡Járete! Sabemos bien que en esta vida hay mucha gente que se soltira por la nariz o por la que el mundo está de puta pena porque al cumplir los doce años todos nos damos cuenta del engaño La vida es bella y solo quiero desaparecer La vida es bella y solo quiero desaparecer ¡Cuántos sufrirán! ¡Para que cuatro vivan como Dios! ¡Cuántos morirán! ¡Para que cuatro viva el rey! ¡Y sabemos bien que en esta vida los asesinos tienen el control! ¡O por instinto! ¡O por razones! ¡O por Vacazzion! ¡ información esta persona! ¡Justo! ¡Passion! ¡Para que cuatro vivan como Dios! ¡Fuertos de luz y la vida es bella y solo quiero desaparecer! ¡Que la vida es bella y esta siendo No quiero desaparecer. Sabemos que, que en nuestra vida hay mucha gente que se suicida por la nariz o por la vena o porque el mundo está de toda pena. Sabemos que, que en nuestra vida hay mucha gente que se suicida por la nariz o por la vena o porque estamos hasta los contextos de puta. Ya no podemos espabilar si queremos darle la vuelta. ¡Hay que atacar! ¡Hay que atacar! Y hasta vemos que quienes son habrá varios colaboradores hay que atacar! ¡Hay que atacar! ¡Hay que atacar! ¡Hay que atacar! ¡Hay que atacar! Si queremos sobrevivir a los dioses y a los planetas ¡Hay que atacar! ¡Hay que atacar! ¡Hay que atacar! ¡Memoria ve, despiértame! ¡Memoria ve! O ir armado por defenderse de morir Ante las armas de la estrella de la vez ¡Memoria ve, despiértame! ¡Memoria ve! Niños de tiras, piedras, balas de Israel No hay porvenir, bajo la boca de llave ¡Memoria ve, despiértame! ¡Memoria ve, despiértame! ¡Memoria ve, despiértame! ¡Memoria ve! ¡Memoria ve! ¡Memoria ve, despiértame! Memoria del fuerte Memoria del Da la profecía al pobre del dominado Da la profecía al débil del depredado Memoria del Muchas gracias por el llego, amigo ¿Quieres que quite la lluvia, Sonia? No puedo No me interesa saber para qué nací De conseguir el equilibrio en mi interior Y si la muerte es principio final O si vagamos en la eternidad Ya que me avista un sueño, me desincuinao El misterio del tiempo a mí no me atrasa No me pregunte sin me preguntar Si el universo te empieza a encontrar Eso nunca lo sabré Pero ya que estoy aquí Lo que yo quiero es tener Este pedazo de carros ¡Qué potencia, qué sensaciones! Va a estar delante de los priones A toda hostia con dos cojones Pa' que te puedas desviñar Y como corre tronco En el auto de papa La gente hace que hacerme pa' crear o destruir Es la miseria o la inmoralidad Se debe hacer el amor ¡Oh, ya! O lo correcto es que te voy a estar, amor Lo que me dais Lo que me dais es lástima ¡Lástima! ¿Por qué os ahogáis? ¿Por qué os ahogáis en la animad? ¡Lástima! Siempre quise una respuesta Para una simple pregunta Y ahora ya lo tengo claro ¡Esto es mi cosa ideal! Es un lujo para unos pocos Humanos de otra categoría Elegidos por el destino ¡Eres un destino de vida! ¡Qué potencia, qué sensaciones! A toda hostia con dos piones Pa' estar delante de tus cojones Pa' que te fueras de envidia Roca o stout Berbilbao Ria, ria uau ¡Iñai! Las imágenes se educan, la ignorancia nos empuja y el demonio es nuestro nuevo rey Apuñalo a mi pareja, a mis hijos y a mi vieja, luego intento suicidarme y muero como una tonta El especial de la escuela, cojo un triple y dos pistolas y preparo un masacre que es noticia mundial El diablo interesa revolver el avíspero y te enseña como lo has de hacer Las imágenes se educan, la ignorancia nos empuja y el demonio es nuestro nuevo rey Estrellas de contrauncura, cinturones explosivos, restos de recién nacidos en un sarco de dolor La violencia como moda, por satán o por los dedos, todo el mundo de rodillas repitiendo lo que ves Fue partera con un coche quellado, fue robada como un chequeño, y la pelea casado por ser Es de África, África, es de África, África Tras la descolonización, siguió el negocio de la traición Todos los antiguos que se matan, todos me compran a milas Hablo de África, África, hablo de África, África Donde león antes rugía, hay una oficina de la compañía Donde león antes dormía, petróleo, minas, mierda y sido en África África, en África, África Y muy pronto con todos ustedes Aquí en directo, nosotros se lo llevamos a casa No es un asunto de color, la economía que hace inferior Yo soy el mundo y el destino, un continente se me ha perdido, es complicado África, hablo de África, África Es África, África, hablo de África África Cuando cuando el rey yo le fui a estupir, pero me estupí en el cien Yo le di una hostia, dijo de Dios, no me trae el odio La suerte, perra cruel, no me quieres conreír, la suerte siempre está con el más cabrón De una derrota se aprende para otra ocasión Así es como la vida enseña su lección Si buscas la hostia, se buscas la hostia, hay de todo para todos y te trae la otra vez Fui a robar un barco, pero el banquero se me había adelantado Fui a matar el áfrica en el mundo y la protegía una ONG La suerte, perra cruel, no me quieres conreír, la suerte siempre está con el más cabrón ¡Qué bajo! ¡Ay, que no puedo parar quieto! Sin haber rotarse ya, yo no quiero perder nada Quiero hacerme un poco tonto y ganar alguna vez Todos queremos de todo, pero eso no puede ser Todos los hijos de puta saben volar bien Me dejó la novia con un chorizo, que me disparó traición No tengo de nada, de amor, ni vino, ni dinero, ni calor Existimos vivos porque he pedido la suerte del topón ¡Qué alegría y que algo rojo! ¡Otro perrito piloto! ¡Otro perrito piloto! ¡Otro perrito piloto! ¡Otro perrito piloto! Son efectos secundarios, nada más Son efectos secundarios, nada más Son efectos secundarios, nada más ¡Otro perrito piloto! ¡Otro perrito piloto! ¡Otro perrito piloto! calor frío, colores oculares, problemas de oído, calor de cabeza, fatiga muscular, serían dificultades a la orina. ¡Yo quiero morir de lo que tengo! ¡Yo quiero morir de lo que tengo! Una de las sensaciones de ansiedad, cambios de humor, y todo me agarran, y corren tu vencimiento, y todo me interesa, los espías sangrantes, todos los toquillos del lado derecho, estoy marita conegas, ¡Llevarme a un par! ¡Viva los médicos! ¡Yo quiero morir de lo que tengo! 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 ¡Nada más! ¡Yo quiero morir de lo que tengo! 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 ¡ldigt ¡Fa, pa, 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 pa! ¡Y Marito! ¡Ladena, Mariano! ¡Soy una estrella de verdad! ¡Soy una estrella de verdad! ¡Soy una estrella de verdad! ¡Soy un idiota de verdad! ¿Qué he dicho? ¡Ya estoy representable! 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 ¡Ya estaré representable! ¡Ya estaré representable! ¡Yup! ¡Didnín este grupo de 틀을 rotund Gegente! ¡MuyIE! ¡Aguien sorprend لو! ¡Nos eran martires ni eros! ¡Oh, ¡Rỗ, por ejemplo! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡GO! ¡¡¡¡ De no se vencía sin vosotros matabas en nombre de su Dios!! ¡Aquién de ellos que apretaron el gatillo no debieran olvidar!! ¡Equellas malas lo mataron todo, ¡Nalguien pata la verdad! ¡Y por de puta odiamos siempre! ¡no lozeugábamos siempre! ¡Gukai carta Bici y Fla Elegio� La mujer reala, nació la democracia Carasol empatrujada, con una camisa azul Los tiranos como perros, en un loco sacó por En silencio de los puestos, grita libertad, la vereda Sigue abierta, sigue abierta, sigue abierta, sigue abierta La herida sigue abierta, sigue abierta Y la cabeza alta, me cago en Dios Y si he de decir lo que siento, papá Tengo un poco de diorrea, no No tengo ninguna duda Si no lo digo, reviento Policía, hijo de puta Otra vez con el temita Y aunque la J es la misma Con la misma melodía Y rompete la crisma Hijo de puta Policía ¡Odio a los partidos! ¡Odio a los partidos! ¡Juego a las banderas! ¡Juego a las banderas! ¡Juego a las banderas! ¡Es el nombre de una idea! ¡Yo no me quiero morir! Pensadores sencillones no me van a dirigen ¡Y dos planetas banderas! ¡A mi espalda quedar! ¡Juego a los banderas! ¡Juego a las banderas! ¡Juego a las banderas! ¡Juego a las banderas! ¡Juego a las banderas! ¡A ti el tiempo es muero! ¡Y el niño papea que te ganas! ¡A la mierda y la fías! ¡Ideólogos! ¡Cantienes domésticas! ¡Ideólogos! ¡Que yo no te sigo aquí! ¡A ti a tu y tu ideología! ¡Juego a las banderas! ¡Juego a las banderas! ¡Juego a las banderas! ¡Juego a las banderas! ¡Juego a los banderas! ¡Juego a las banderas! ¡Juego a las banderas! ¡Ale! Agur que dicen los vascos ¡Ay que pasa chaval! ¡Te han dado el palo!